Muy bien, ahí está, variadito, ah, variadito, compañeros. Arrancamos con la información. Inició la vacunación a mujeres embarazadas en el país. El único requisito que deben presentar en cualquier punto de inmunización es un certificado médico que garantice que se encuentran en buen estado de salud. Veamos detalles. Salvar dos vidas es el lema de mujeres en estado de gestación que han sido incluidas en el plan de vacunación contra el COVID-19. Y en los puntos donde se aplican las dosis es más común ver embarazadas. María Elena Robles llegó con su certificado médico hasta la Escuela Corazón de María en Tombaco. Me han dado la prioridad, me dieron un turno, me dicen que me van a aplicar la vacuna Sinovac. María Elena está a la espera de su primer hijo. Tiene 38 semanas de embarazo y su doctor le recomendó que se vacune. Esperó por cerca de 20 minutos en una carpa instalada en un punto de vacunación y finalmente le llamaron para recibir su primera dosis. Ya recibí la vacuna, estoy feliz y siento que mi bebé está seguro. También en la fila encontramos a Cintia Tapia. Estas semanas de conocer a su segundo hijo. Se encontraba un poco nerviosa, pero confiada que al ser inmunizada van a estar más protegidos. Sigo nerviosa la verdad, pero bueno, en parte es también motivada a que todo salga bien y que la vacuna nos ayude a ambas. A los centros de vacunación que visitamos, a las mujeres en estado de gestación les dejaron ingresar sin ningún problema para ser vacunadas. En buena hora el gobierno nacional ha tenido esta decisión de ampliar como grupo prioritario, un grupo de riesgo a las mujeres embarazadas. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, explicó cuál es el requisito para que accedan a la vacuna. Se va a dejar libertad para que si la paciente con un certificado de su médico ginecólogo no tiene ningún condicionamiento para vacunarse, vamos a vacunar. Los médicos recomiendan a mujeres embarazadas vacunarse. Varios estudios concluyen que el fármaco no produce daños en la madre ni en el bebé. Por lo tanto, las mujeres en tercer trimestre deberían ser vacunadas inmediatamente y además van a ser las que más se van a beneficiar del paso de los anticuerpos a su bebé. En el caso de las mujeres en periodo de lactancia, aún se está analizando su inclusión en el proceso, informó Priscila Cadena. Creo que esta es una excelente noticia para todas las mujeres que están embarazadas. Recuerden ustedes que cuando nosotros recién empezábamos a hablar acerca de la vacuna y de hecho invitamos a algunos médicos acá, de todas maneras, una de las contraindicaciones de la aplicación de la vacuna era el hecho de estar en estado de gestación. Ahora ya con el uso de la vacuna y con las pruebas que se han realizado, pues se sabe que lo ideal más bien es vacunar a la mujer que esté embarazada pero que no presente ninguna anomalía en el embarazo y que tenga una gestación saludable. Si es así, con un certificado que diga o que garantice eso, pues puede ser inoculada. Así que en buena hora, animarlos nosotros desde aquí, animarlas desde aquí a todas las mujeres que estén embarazadas, que se acerquen a los centros de vacunación para que todo se desarrolle de la mejor manera y eso pues implique su salud y la salud también de su bebé al momento de nacer. Claro que se ha desmitificado totalmente el tema este de que iba a ser un problema para el feto. La vacunación, recordamos y repetimos que es indispensable, preponderante y primordial vacunarse. No tiene a toda la población embarazada, la gente de mayores de edad, adultos mayores, también niños que próximamente ya van a estar vacunando. Si ya próximamente vamos a estar vacunando también, vamos Dios, como que estoy ahí dentro. Pero van a estar niños de tres años en adelante ya se pueden vacunar. Entonces mandamos al trasto todo esto que dicen que la vacunación es mala, que hay complicaciones, que el feto sufre, nada que ver. Absolutamente nada, ya lo dijo Ursulita, hay que vacunarse. ¿Y quién más se está vacunando un día? El presidente, ayer se vacunó el vicepresidente de la República y hoy se vacuna pues nuestro presidente Guillermo Lazo van a ser inoculados. Ahora pues depende, esto es un virus que nos cogió de sorpresa y hemos tenido que ir, bueno los doctores y los científicos han tenido que irlo estudiando y pues mientras va pasando el tiempo, más son los estudios, más son las corroboraciones porque primero son los miedos, ¿no? Primero que no se podían vacunar los menores de 20 años, después que no se podían vacunar las personas que tenían alguna sintomatología porque estaban en prueba. Ahora como lo estaban diciendo, ya las mujeres embarazadas se pueden vacunar pero ahora están en los estudios para ver si las mujeres que están en estado de lactancia también, eso está en el estudio y pues es un proceso, todos esos procesos con estas nuevas enfermedades, estos nuevos virus que salen, tienen que ser estudiados. Lo bueno... ¿Hay una contraindicación con las mujeres que están dando de...? Todavía está en estudio. Todavía está en estudio, lo pueden decir en la noche. No se sabe a ciencia exacta si las mujeres que están en estado de lactancia es bueno que se vacunen. Todavía están en estudio. Lo importante y lo bueno es que vamos avanzando y ya las mujeres embarazadas pueden ser vacunadas y sin miedo alguno.